Ahora, la animita. Bueno, animita, ustedes saben, es el término chileno utilizado para referirse a un lugar de bendición religiosa o mitológica, generalmente desarrollado como una capilla, ermita, santuario o templete, que recuerda lo medio trágico que es espacio público. También se establece como sitio de bendición y normal de santidades o personajes, a quien se atribuye alguna característica extraterrenal. La voz animita, de inutivo de alma, se utiliza exclusivamente en Chile. En Argentina se conoce el término y se le denomina simplemente capilla o santuario. En Sudamérica, producto de una combinación de creencias como el animismo, oligheísmo y las religiones convencionales, es habitual reconocer los espacios en plena vía pública. De hecho, algunas animitas ya han alcanzado dimensiones inimaginables, como el templo elegido en honor a la Vicenta Correa en la provincia de San Juan, Argentina, o el grupo de Romualdo Ibañez en la comuna de Estación Central de Santiago, La Alina. Amén. 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 Amén.